La primera caravana migrante de hondureños y nicaragüenses de 2022 salió este 15 de enero desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia los Estados Unidos. Un primer grupo de al menos 300 inmigrantes salió desde la Central Metropolitana de Autobuses del Servicio Interurbano, entre las 3.30 y 4 de la mañana hora local, y el segundo grupo de no menos de 400 salió unas horas más tarde dirigiéndose hacia Corinto, junto a enero en la frontera común de Honduras y Guatemala, cercana al Caribe. La violencia criminal y la falta de oportunidades de trabajo son las principales causas que aducen los inmigrantes hondureños para irse de su país, de 9,5 millones de habitantes, de los que el 70% son pobres, según entes humanitarios y analistas. Estos primeros inmigrantes hondureños que salen en 2022 lo hacen a nueve días de que asuma la presidencia de su país Xiomara Castro, ganadora de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021. Castro, líder del Partido Libertad y Refundación y esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, ha prometido mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas para que no sigan abandonando su país en busca de oportunidades en México y Estados Unidos. El tema migratorio será abordado por Castro y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, quien el 27 de enero estará presente en la investidura de la nueva presidenta de Honduras.